Hola, buenos días, soy Jesús Cañadas y voy a hablar sobre mi proyecto del C3X del segundo curso de clase de eficiencia energética. En principio mi casa es básica, así que esto va a durar poco. Al principio, cuando inicia el C3X, ponéis casa residencial y ya llegáis a esta parte. En la que tenéis que rellenar varias pestañas, esta, esta y esta, de momento. Empezamos por la primera. En la primera solo tenéis que rellenar los datos de vuestro edificio. Localización, identificación del edificio, normal, nombre de edificio, el que le queráis poner, dirección, la dirección que tenéis, yo he puesto la mía. Y aquí llegamos a esta parte, en la que tenemos que ir a una página web para coger nuestra referencia catastral, de edificio en el que estamos. Esto se va a conseguir llegando a esta página, la sede del catastro. En el que pulsamos aquí. Y rellenamos esta parte, que es la que sabremos. Una vez rellenada, le damos a datos. Y aquí, por ejemplo, salen todos los datos sobre mi casa. Nos va a ser de mucha utilidad en el C3X para rellenar. Y aquí, si pulsamos, podemos obtener el plano. Este es el plano de mi casa. Mi casa sería esta parte. Aquí, aquí y así. Vale, en esta parte, copiamos aquí la referencia catastral y la pegamos aquí en el C3X. Y es la única parte difícil de esta pestaña. Lo único aquí destacable también sería esta parte. El dato del técnico certificador. La titulación habilitante según normativa vigente. Aquí pondríamos nuestro título y seguiríamos la siguiente pestaña. Todos estos datos de esta pestaña, datos generales y definición de edificio, están en el catastro. Normativa vigente. Poniendo el año de construcción, 1983, te sale ya una normativa vigente en el C3X. Después también tenemos superficies. La vivienda es 78 metros cuadrados de superficie. Elementos comunes, superficie construida 83 metros. Rellenamos y seguimos. Puedes coger la imagen de tu edificio. Esta es mi casa. Y el plano. Envolvente térmica. En este apartado vamos a poner cómo es nuestra casa. Los muros que tiene, las ventanas y su composición. Por ejemplo, yo tengo la medianería de entrada que le da a la parte oeste de la casa. Y es la parte del rellano que da con las escaleras. Entonces mudo la medianería, que es esta parte. Y ponemos longitud y longitud. He dicho longitud y longitud. Vale, longitud y altura. Para sacar la superficie. Después, en el muro de fachada sur yo tengo una ventana. Que es la de la cocina. Ponemos en hueco y lucernario. Nombre de cocina. Muro fachada sur. Ponemos lo que me dice la ventana. Marco de absorción. De que está compuesto. Aquí. Metálico sin rotura de puerto térmico. Con rotura. PVC o madera. Vidrio doble, simple o bajo misivo. Si estas son estimadas. Si tenemos las conocidas. Vidrio, vidrio, marco. Las ponemos. Pero ya que no tenemos las conocidas. Estimadas. Vale. En el muro de fachada oeste. Tengo tres partes que dan a ventana. Que serían la terraza. La habitación mía. Y la habitación de mi padre. En la terraza. Igual PVC. Bastante grande la ventana. Ocupa la mitad. De lo que es la pared. Mi habitación. También son dos ventanas. Así que podemos aquí. Multiplicador dos. Porque hay dos huecos. Son dos ventanas que están juntas al lado una de la otra. Igual. Pwc. Y los datos. Habitación 2. La de mi padre. Esta es un poco más pequeña. Y es antigua. Así que es metálica. Sin rotura del puente térmico. Lo bueno es que doble ventana. Deja espacio para aire. Para que no haya tanto frío. Y lo ponemos. Metanería al vecino. Esta da al norte. Y esta es un muro ligero. En el que se oye bastantes cosas. Así que. Ligero. Y el muro de fachada. Este. Son una habitación. Que siempre está cerrada. Porque además de que está a lo oeste. Hay un edificio delante. Que no deja pasar la luz. A ninguna hora del día. Así que. Poco. Poco radiación solar. Se puede coger desde esa habitación. Y encima es. Como la de mi padre. Metálico. Con rotura del puente térmico. No. Sin rotura. Cuando queréis cambiar algo. Le vais a modificar. Y listo. Sin rotura del puente térmico. Lo bueno es que es doble. Con doble ventana. Aquí tenemos las muestras de mi ventana. Estas serían las de meditación. Que son dobles. Una pegada a la otra. Aquí tenemos. La de la terraza. Con sus plantitas. Terraza un poco más allá. Esta es la cocina. Con un vidrio bastante bueno. Que no deja pasar el frío. Estas son las ventanas malas. Sin rotura del puente térmico. Doble ventana. Aquí hay una. Y después aquí hay otra. Se puede ver aquí. Una y otra. Un espacio que deja vacío para el aire. La habitación oeste. En la que no pasa luz. Aquí se puede ver la cabeza de mi hermano. Con un ordenador. Y. Igual que la de mi padre. Una ventana. Y otra. De metal. Sin rotura de puente térmico. Esto. Es de la caldera. Una foto de mi caldera. Que ahora vamos a poner los datos de. En el C3X. Vale. Y no. De mi edificio. Nada. Vale. En la siguiente pestaña. En instalaciones. Ponemos la calefacción. Mi equipo. Es un equipo de calefacción mixto. Calefacción y agua corriente sanitaria. Ponemos lo que sabemos de la caldera. Yo. Tengo suerte. Y vino hace poco. En señores de la caldera. Y me di unos cuantos datos. Por ejemplo. El rendimiento de la combustión. No es 90. Que te pone determinada aquí. Es 92. Con 2%. Modificar. Y poco más. Era bastante estándar. Aquí está bastante bien hecho. Bien aislada mantenida. Antiguo con el rendimiento. Antiguo con mal rendimiento. Sin rendimiento. Todo correcto. Bien. Y llegamos a la zona. Donde tenemos que. Pulsar. Estas. Tres pestañas. Que son. Califica el proyecto. Para saber. Ahora mismo. Con lo que has puesto. En qué grado estarías. De. De calificación energética. Yo por ejemplo. Tengo una E. Con 62. Con 8%. Según más. Baja sea la letra. Por ejemplo. La G es bajísima. Mi casa demanda mucha calefacción. Porque se pierde por todos lados. Debido a las ventanas. La terraza. Y varias otras cosas. El muro. También. Pues estaríamos en una E. Podríamos mejorar. Esto. Esto. Bueno. Todo en general. Todo está muy mal. Porque es antigua la casa. Esa. ¿Cómo lo mejoraríamos? O cómo sabemos cómo mejorarlo. Con esta pestaña. Medidas de mejorar. Se calculan. Aquí puedes poner tú una medida. Cualquiera. Esto es un caso base. El que tengo yo. Y la mejora óptima. Que es la que te prepara directamente el programa del C3X. ¿Cómo vemos que nos ha puesto cómo mejora? Mira. Mejoraría de una E. A una D. Con. Estas tres cosas. Nueva definición de instalaciones. Que en mi caso sería. Modificar medida. Nueva instalación de calefacción. Lo vemos y pone que necesitaría instalar una bomba de calor. Eléctrica. Solo para. Para calefactar la habitación. Bueno. La habitación. La casa. Además de lo que ya tengo. La caldera mixta. Con calefacción y ACS. Después. Asegamiento térmico en fachada por el exterior. Eso no vas a tener que mover mucho. Porque básicamente significa que. Poner el ambiente térmico. En la fachada. Fácil. Y caro. Después. Así que. Las ventanas. Aquí. Otra vez. Son bastante malas. Así que. Me propone cambiarlas. Un buen. Una buena medida. Vale. Estas son las tres medidas que tendríamos. La medida de mejora. Para obtener de una calidad. Calificación energética de E a B. Aquí te pone. Lo que. Aumenta. La medida de mejoras. Por ejemplo. El caso base. Mejoraría de 169. Casi 170. A 34,3. A una C. De una D. A una D. Esto no mejoraría mucho. La refrigeración. Porque no hace mucha falta. De una E. A una A. CC. Tampoco hace mucha falta. La refrigeración. Como antes. De una F. A una G. Esto empeora. No. Esto mejora. Y esto también mejora. Vale. Guardamos conjunto. Y se guardaría como mejora óptima. Que ya está hecha. Siguiente pestaña. Es. El análisis económico. Rellenando. Todos los datos. Obtendremos la factura. Con la cual ya he hecho yo antes. Factura natural. Datos económicos. Y el coste de las medidas. ¿Cuánto costarían las mejoras? Es el año de vida. Que tendrían. Que son 30 años. La instalación. La bomba de calor. 50 años. Vale. Coste de vida. Son. Mil. Dos mil. Y ciento cincuenta. Pone aquí. Pero. El resultado serían. Treinta y tres mil. Ciento ochenta. Esto lo he puesto yo como. Como ejemplo. De lo que podría valer. Pero. La mejora óptima. Nos ha calculado. Que valdría. Todas las mejoras. Treinta y tres mil. Ciento ochenta euros. Con amortización. De siete años. Básicamente. Y esta ya es la última parte. En la que. Generas el informe. Del proyecto. Que ya has hecho. Con su mejora. Y todo. Generas el informe. Y ya lo tienes. Esto ha sido todo. Por mi parte. Gracias por escucharme. Y hasta otra.